¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas todas nuevamente a su canal. Y bueno chicas, ahora vamos a empezar. Me llegó un paquetito de nuestros amigos de Beauty Big Bang. Y miren, déjenos que los muestro. Me llegó este. Yo bien emocionada. Disculpen el ruido. Miren. Dijeron ustedes, parece así como que la oblea de la iglesia, ¿verdad? Parece el santísimo. Aquí la oblea y aquí la copa. ¿A poco no? Fue lo primero que yo pensé. Pero bueno, no era eso, ¿verdad? No es eso. Es para hacer nuestras muestras de uñas. A mí la verdad se me hace bien bonito el color del cristal. Yo lo escogí en este tono. A mí me llamó mucho la atención. Y bueno, me llegó esto. También me llegó esta platita. Que es de... Es de Navidad, pero... Pero bueno, vamos a hacer un diseño hoy. A mí me gustó este. Ok. Vamos a hacer... Dejen aquí para que no lo hacen candile. Ahí está. Más o menos. Bueno. Ahí. Ahí ya no se ve tanto. Me llegó este que lo quería probar. Bueno, ya lo probé. No precisamente me lo... Me lo eché a la boca, ¿verdad? Es el efecto espejo. Es un poquito más blanco que el que yo manejo. Que es el que compro en la tienda MC. Vamos a probarlo. A ver qué tal sale. Les voy a hacer un diseño así rapidito. Y también me llegó esta. Se me hace bien liria. Miren. Se me hacen bien bonito los colores. ¿Sí la ven? Sí, sí la ven. Se me hacen muy, muy bonitos. Y bueno, esto... Vamos a hacer ahorita un diseño bien rapidito. Con estos productos para que vean cómo se manejan. Y pues nada. Vamos a empezar con el video. ¿Ok? Y bueno, aquí como ven, estoy usando esa basecita que me enviaron. Que es esencialmente para esto. Para pegar ahí los tips y hacer algún diseño. Yo no tengo el pegamento. Es como un tipo de plastilina. Pero me imagino que pega muy fuerte. En algunos videos que los he visto. Yo le puse plastilina normal. De escolar. Y pues no chicas. A la hora de frotar. Pues bota por ahí a la uña. Después me encargaré. Esos pegotitos que pegan fuerte. Pero aquí yo lo que quería era enseñarles. Pues estas basecitas preciosas. Como... Como brillan de bonito el cristal. Y bueno, yo puse aquí. Ya continuando con el diseño. Puse dos capas de gel negro. Y al final puse mate. Y aquí voy a hacer unos trazos en color blanco. Con gel painting. Nada más que los trazos me salieron muy gruesos. Voy a comprarme yo creo que unos pinceles más delante. Porque todos los que tengo pintan muy grueso. Entonces pues el diseño queda tosco. Me gusta que las líneas queden muy delgadas. Y por muy poco gel que tomo. Igual queda muy grueso. Pero bueno, eso ya será en otro próximo video. Y aquí como ven metí a curar a la lámpara. Y una vez que salió estoy aplicando el efecto espejo. Y froto muy suavecito. Para que se incruste. Y empiece a soltar su resplandor. Obviamente el efecto espejo. Aquí no se va a notar mucho chicas. Porque son trazos muy delgados. Muy pequeños. Muy del... Sí. O sea, no se alcanza a notar como cuando la uña es toda... Totalmente espejo. Pero bueno, yo ya una vez que me limpie. Aquí estoy aplicando en algunas partecitas. Gel del que es de ojo de gato. Y antes de meter a curar, pongo mi imán. Este efecto queda más padre cuando son así como que gemitas más grandes. Para que se vea la línea divisora en el centro. Y bueno, este diseño así quedó. Le puse top coat. Y listo. Y aquí vamos a mostrarles el efecto espejo. Yo aquí estoy haciendo una base en negro. Y aquí estoy aplicando el top gel. Y una vez que salió de la lámpara. Con mi aplicador voy a dar unos pequeños golpecitos. Y con muy poca cantidad se logra el efecto espejo. Empiezo a frotar. Aquí sí puedo presionar porque esta uña no se me cae. Presiono y presiono. Y enseguida sale el brillo. Y déjenme decirles que me encantó este efecto espejo. Creo que sí se lleva más puntos que el que yo uso. DMC. La diferencia es de que el DMC se logran ver algunos puntitos. Y este se ve en una superficie lisa. Y me gustó mucho. Mucho, mucho. Así lo cambiaría. Después me voy a encargar unos. Unos cuantos. Y bueno, aquí estamos limpiando con mi fish. Con mi brocha de pez. Y miren chicas, ahí les muestro cómo queda. Ahí se ven mis uñas. De verdad que sí. Sí es efecto espejo, chicas. Este sí me gustó. Y les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción. Y un descuento del 10% con nuestros amigos de Beauty Big Bang. Pues por si les interesa hacer algún pedido, chicas. Venden muchas cositas y la verdad está muy, muy económico. Yo les recomiendo esa página. Y bueno, yo aquí como ven puse el top gel. Y queda igual, no se opaca. Queda efecto espejo. Recomendadísimas. A mí me encantó. Y bueno chicas, miren. Ahí se me borró el diseño de donde puse la otra uñita con el estampado. No sé qué pasó con el pedazo. Yo creo que lo eliminé sin darme cuenta. Pero bueno, ahí se los muestro. Y bueno chicas, esto es todo lo que les muestro en esta ocasión. Espero les haya gustado. Recuerden, si son nuevos en el canal, suscríbete. Regálame un dedito arriba si te gustó el video. Comparte este video para llegar pronto a los 10 mil. Y hacer el próximo sorteito, chicas. Y bueno chicas, yo me despido. Las quiero mucho. Cuídense mucho. Les mando muchos besos. Bye. Les mando muchos besos.